Hoy por la mañana Dicen que estoy viejo Tal vez ya notaron que en las cosas vanas ya no me intereso Y es que según ellos se fueron mis ganas de agarrar parejo De esas madrugadas y de las parrandas me mantengo lejos Que me digan viejo Pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna es de queso Ser hombre maduro no te hace más duro, te aseguro eso Que me digan viejo Pero yo no dejo de gozar la vida, de soñar despierto Y aunque algunos digan que voy de salida y me repitan eso Yo no me arrepiento, hago lo que siento, saben que no miento Que me digan viejo Que me digan don Es más sabio el tiempo que me da el aliento Si es que por favor, dígame señor Se oye Claro que si se oye mi Pablo Que me digan viejo Pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna es de queso Ser hombre maduro no te hace más duro, te aseguro eso Que me digan viejo Pero yo no dejo de soñar despierto Y aunque algunos digan que voy de salida y me repitan eso Yo no me arrepiento, hago lo que siento, saben que no miento Que me digan viejo Que me digan don Es más sabio el tiempo que me da el aliento Si es que por favor, dígame señor No me arrepiento, no me arrepiento